Quiero que comentes y expreses exactamente lo que pasó esa noche, ya que hay algunas interrogantes por ahí, se están manejando de una manera u otra, igual tú sabes que la información corre y después se convierte en un chisme y entonces aquí para no especular simplemente vamos a la fuente. ¿Qué nos puedes decir? No, o sea, lo que te comentaba a ti, lo que comenté a Dora en su momento fue que hubo mucha mala información, lo acepté el día sábado cuando Dora me sentó, como contó aquí en el programa, porque no había tenido la oportunidad de ver qué dijeron y qué pasó y cuáles fueron las expresiones. Estábamos con Fanny en toda la locura que de la fiesta, que el cumpleaños, que por aquí no tuve la oportunidad de ver el programa, entonces me llegó mucha mala información porque no fue una persona, fueron varias personas, entonces por eso decía yo, ¿cómo puede la gente tergiversar o cambiar las cosas? Pero en todo caso acepté contigo, acepté con Carlita que es la productora, les pedí disculpas, les dije, en realidad me dejé llenar la cabeza de cosas que a la final cuando pude y tuve la oportunidad de ver el programa me di cuenta que no eran así. Por lo de la fiesta, era una fiesta privada, era un cumpleaños privado, toda la prensa tuvo la oportunidad de participar, de hacer sus notas, pero la gente también va a un cumpleaños, ¿qué quiere disfrutar? ¿qué quiere hacer esto? Entonces llegó una hora adecuada en el que la gente comenzó a avisar a los medios de comunicación que por favor se retiren las cámaras, más no las personas, ya depende de cada persona si quería irse, quería quedarse y eso fue lo que pasó. Bueno, pero el mensaje que me hicieron llegar justamente fue de que me retire yo, o sea, paulemos, que no quería que mi presencia esté en la fiesta, al parecer le incomodaba, por eso simplemente me llamó la atención, ¿no? Como te dije, no tengo idea porque estábamos viendo algunas cosas, entonces no. Pero la molestia capaz para Fanny sí fue un poco más fuerte que para ti en ese momento. No creo que fue una molestia por lo que llegaste tú a hacer la entrevista, sino por las cosas que nos habían comentado antes, que hubo el malestar, tal vez sí fue algo apresurado, la actitud que tomamos, pero en todo caso estamos reconociendo que nos dejamos llenar la cabeza de comentarios de personas que tal vez no teníamos ni siquiera que tomar en cuenta todo lo que habían hablado. Claro, bueno, y por ahí suena un nombre de quién sería la persona que principalmente regó este comentario, este chisme quizás, se dice que habría sido Samantha Greya, ¿es verdad o no? ¿Formó parte de alguna de las personas que también comentó esto acá? No, no, no. Y como les comento, no fue una persona, fueron varias personas. ¿Dentro de la fiesta? En la fiesta, fuera de la fiesta, me llamaban por teléfono, me mandaban mensajes. O sea que nadie de esas personas vio el programa porque nunca lo mencionamos. Lo que les digo, fueron varias personas, no te podía decir tal persona o solo fue ella. Como le comenté también a Dora, fueron mensajes, fueron llamadas, me encontré con un amigo. Entonces, fueron mucha gente que me dijeron y me dijeron cosas feas. Ninguno me dijo, oye, ¿sabes qué? En el programa nada. Anderita, un mensajito de confianza. Yo creo que también nos debemos a un público y trabajamos en un medio tan pequeño. No hubieses podido escribir a mí, a Carlita, a Urubano, a quien sea. No, no hay ningún problema y por eso mismo yo pedí el número de Carlita. Ayer tuve la oportunidad de comunicarme contigo de que en realidad fue un error haber dejado que gente me llene la cabeza de cosas que no eran. Y en todo caso, acepté mi error. Mi error fue el haberme acelerado y haber dicho, oye, ¿sabes qué, Paul? Dijeron esto, 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 esto. Por eso cuando ustedes me dijeron entrevista, yo dije, no, porque no vi el programa. Entonces, eso, para la próxima será de ver el programa, de estar 100% segura y limadas las perezas, porque no tenemos por qué pelearnos con ningún medio de comunicación. Perfecto, bueno, y entonces ahora, limadas las perezas conmigo, pero igual parte del programa que trabajamos muchas personas, yo creo que también es importante. No, con todos, con todos. ¿Por el contenido eso? No, no, no. Bueno, y Fanny, entonces, ¿declarada entonces la entrevista o no? ¿O hay que ver? No, con Fanny podemos ver. ¿Me avisa? Bien, pero hasta eso nos confirman algunas cositas a ver si les damos. Estamos escribiendo. Pero por supuesto. Pero Fanny, voy por ti. Besitos ya. Perfecto, listo, vamos con ustedes.